Yo un arroz con bacalao, Sarantonga, en lo alto del puerto, Sarantonga, España es domingo, Sarantonga, Chibiripu, Chibiripu, Sarantonga, Chibiripu, Sarantonga, Chibiripu, Sarantonga, Chibiripu, Sarantonga. ¡Esto la nena que quiero yo! ¡Esto la nena que quiero yo! Ustedes ya conocen a Isis y ella es Ledis, un aplauso para Ledis muchachos, a nuestras compañeras del cuerpo de baile. Sarantonga.